Un fundador de una agencia de diseño y desarrollo web que nos comentará su crecimiento, sus experiencias muy importantes que podríamos tomar en cuenta para nuestros emprendimientos. Así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 529. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todo lo que necesitamos o cuando un emprendedor tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de validar esa idea, inversión, estrategia, tiempo, frustraciones, equivocaciones, aciertos, en fin, muchísimas cosas, la consolida en un negocio próspero y sostenible en el mundo. Ya saben, de esto se trata. Este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, para empoderar a aquellas personas que están empezando con sus emprendimientos y que quieren tener una presencia en el mundo digital que hoy por hoy es obligatorio. Y bueno, pues quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas amantes del diseño, del desarrollo web, que han pensado pues justamente monetizar estos conocimientos y por qué no lanzar una agencia, ¿no es cierto? Porque el invitado de hoy es el fundador de una prestigiosa agencia allá en España que nos comentará sus experiencias, su travesía, cómo ha ido creciendo y que pues seguramente a muchos de nosotros nos servirá de utilidad estas experiencias. Y claro, también tengo dos noticias antes de entrar en esta maravillosa entrevista y es una comentarles que la academia sigue todavía en este proceso de prelazamiento. Estamos incorporando nuevos cursos, incluso cambiando un poco la tecnología, la pasarela de pago, que son unos temas medios complejos que estamos acá viviendo en el Ecuador, pero que ayudará para que podamos nuevamente lanzarla al aire y que nuevamente puedan suscribirse al contenido. Esto por un lado. Y por otro, comentarles que ya este lunes que viene, pues el 5 de octubre arranca el nuevo segmento dentro de Emprendedores en el Mundo Digital, que es el segmento de Estrategia en Tiempo Real, que es un workshop gratuito completamente en el cual van a poder acompañar a nuestra emprendedora, que si se acuerdan nos acompañó en el episodio 500 y que aceptó el reto de, junto con ella, aplicar una metodología para diseñar su estrategia, una estrategia que le ayude a orientarse en sus primeros pasos porque esta emprendedora recién arranca, ¿no es cierto? Entonces, pues acompañarme desde el lunes que viene, lunes, miércoles y viernes, son dos semanas y media donde vamos a estar trabajando junto con ella y que pues les invito a que nos escuchen, ya sea en el podcast, en YouTube y en directos que vamos a sacar también en Facebook Live. En todo caso, pues bueno, un día no les canso más y damos la bienvenida a mi querido amigo a la distancia, que bueno, recién nos conocemos, pero que yo ya le tengo como amigo porque lo he escuchado muchos, muchos episodios. Él tiene varios podcasts junto con Joan también, que es un maestro para mí y que pues aquí está Alex Vidal. Hola, Alex, ¿qué tal? Gracias por aceptar la invitación al podcast. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer, muy feliz de estar aquí y gracias por invitarme, de verdad. Yo encantadísimo, pero de verdad, o sea que mucha ilusión y un placer estar aquí, Katia, mucho. Qué bueno, ¿no? El placer es mío. Como te decía, qué gusto tenerte aquí cuando yo siempre te he escuchado. Pues ellos, Alex junto con Joan, tienen un podcast que se llama Así lo hacemos y que dan contenido, bueno, yo estoy incluso en el Premium, donde dan contenido ya mucho más específico, de altísimo valor para quienes estamos en este mundo digital y que pues es una pasión interesante, ¿no? Pues bueno, antes de que yo siga comentando un poco, cuéntanos y para quienes no te conozcan, ¿quién es Alex Vidal y a qué te dedicas? Pues a ver, yo hago muchas cosas. Yo soy, lo que aquí en España decimos autónomo, que supongo que ya está, se dice distinto, ¿no? ¿Cómo lo llamáis vosotros al autónomo? Estos emprendedores. Ah, directamente, directamente, vale. Vale, vale, pues bueno, yo soy autónomo y entonces hago muchas cosas distintas y sobre todo hago dos cosas. Una, la parte más del diseño y de emprender y toda esta cosa, que ahí el núcleo de todo esto es un estudio de diseño gráfico que tengo que se llama Copy Mouse y por otro lado hago de guionista y de actor y cosas así más de comedia y tal. Entonces estoy un poco dividido en estos dos mundos y la creatividad es un poco el nexo, de unión entre ambos. Pero bueno, estoy muy diversificado para tener muchos frentes y por un lado no aburrirme y por otro pues tener distintos caminos de ingresos. Por si uno falla, tener más recursos, que esto siempre me ha obsesionado a mí. Y esto que sabes que lo que acabas de decir, esto deberíamos tomarlo en cuenta todos, ¿no? Porque solo lanzarte a un solo modelo o a un solo nicho, pues puede ser que algún momento y a muchas personas post-Covid les ha complicado mucho. Entonces estar en diferentes de pronto sectores abre que pues tengas tu inversión, digámoslo así, o tu fuente de ingresos de manera más diversificada, ¿no? Claro, claro. Ya sea el COVID o sea lo que sea, porque el tema es este, que mucha gente le da miedo emprender o hacer sus propios proyectos porque prefiere la estabilidad de un trabajo estable, ¿no? Pero claro, en un trabajo estable tienes un jefe y en realidad es un único cliente. Entonces es mucho riesgo. Entonces si te haces autónomo y tienes un único cliente también o un único sector, pues también es más riesgo. En cambio, yo creo que hay patas de estas que de vez en cuando unas fallan o ahora ha venido la crisis esta y el teatro, pues ha bajado mucho la facturación en teatro porque hemos tenido que dejar de actuar, evidentemente. Pues entonces tienes otros frentes, ¿no? Entonces si puedes diversificar un poco y tener varios frentes abiertos, aunque tengas uno principal, siempre es mejor porque nunca te quedarás hasta cero. Pero claro, hay que tener ganas de dormir poco. Esto sí, ¿eh? Esto es una condición básica. ¡Qué buen tip, mi querido Alex! ¡Qué bueno que comienzas con esto! Ahora, claro, de estos dos frentes, el cual yo te invito a conversar un poco es ¿cómo ha sido la experiencia? Porque llevas varios años en el cual tú fundaste y yo algo he escuchado desde que tú arrancaste con algún amigo a lanzar la agencia y ahora es una agencia que tiene clientes top, es una agencia que tiene ya muchas personas y que pues ha crecido en el tiempo. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido esa evolución? Pues esa evolución fue muy natural realmente. Es muy raro porque yo realmente he acabado montando una empresa sin ser un empresario, en realidad. Simplemente por el hecho de que iba creciendo un poco el proyecto y ha ido creciendo de manera muy orgánica. Nunca hemos tenido una ambición de crecer, sino que a medida que el propio proyecto nos lo ha ido pidiendo, pues hemos ido creciendo de manera, ya te digo, muy natural. Y la cosa es esta, yo empecé a hacer web y a hacer diseño hace más de 10 años con un amigo que es Kim, y él era programador y yo era diseñador. Entonces hacíamos webs, ambos. Al principio sin WordPress ni nada, todo a medida. Y bueno, poco a poco, poco a poco, pues fueron viniendo más clientes y a medida que ya no dábamos abasto a nivel de trabajo, pues entonces pillábamos una persona más para que nos ayudara. Y poco a poco fuimos creciendo y cuando ya fuimos 3 o 4 autónomos ya dijimos, vamos a hacer una empresa porque si no ya es un follón para facturar a los clientes, vamos a centralizar la facturación. Y así nació el estudio, así nació CopyMouse, hace, pues yo qué sé, me lo invento porque soy muy malo para el tiempo, pero 7 años, 6 años, una cosa así. O más, o más, hace ya. O igual más, ya. Igual más. Formalmente igual hace 7 años o 8 años o no sé, no sé, hace ya bastante tiempo. Y ahí vamos. Y ahora somos 8 personas. ¿Cuántas? 8. 8. Ay, ya. Y ahora están, bueno. Clara, perdóname que te interrumpí. No, no, dime, dime. No, no, dime tú, dime tú. Si no yo voy hablando y no callo. A mí me parece súper interesante y esto es, vale tomarlo en cuenta, que el crecimiento debe ser orgánico, ¿no? Natural. Una de las cosas también interesantes que has mencionado, que un socio clave con el cual arrancaste, bueno, debe haber sido una relación de confianza, pero que se complementaba a los conocimientos que tú tenías. Sí, esto es muy importante, esto siempre lo digo. Sí, 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 lo que dices es que es así, porque yo el primer estudio de diseño que monté fue con otro diseñador muy amigo mío y fue un desastre. Claro. Porque los dos diseñamos y no había nadie que se... Todo lo teníamos que externalizar, hacíamos lo mismo, con lo cual era absurdo realmente. O sea, ¿ya tú has visto un profesor en el interior? Sí, muchos, muchos. Yo, mira, yo antes de esto hice una empresa, estuve trabajando en una discográfica, pero a nivel de emprender hice una empresa de camisetas, que no llegamos a vender ni una. Hicimos la empresa, formalizamos todo, pagamos la gestoría, imprimimos camisetas, hicimos los moldes, compramos stock, todo, y antes de abrir llegamos a la conclusión de que no nos entendíamos como socios y cerramos. Y aquí esta es otra cosa. Y entonces a partir de ahí todo lo que he hecho siempre ha sido primero validarlo y luego hacer la empresa. Es como hacerlo muy por pasos, muy lean, ¿no? Y esto que tú comentas ahorita también es algo que vale aprender, que queda como un tip de aprendizaje, es que lo que te ha pasado, ¿no? Muchas de las personas, y no solo creo que te pasa a ti, a mí también me pasó en algún momento, que lanzamos todo como que queremos todo esté formal, organizado todo, incluso el tema legal y esas cosas que incluso se necesita invertir cuando ni siquiera has validado la idea. Entonces ahí está. Eso es total, totalmente. Aparte yo lo odio, todo esto legal, los papeles, el no sé qué, lo odio. Entonces yo me centro en hacerlo con orgullo, con los números. Yo soy horroroso, pero nefasto con los números. De hecho, me estoy dando cuenta de una cosa, que es que cuanto menos miro números, más feliz soy, siempre. Y mejor me va, además, porque no me frena eso. Porque te gusta, ¿no? Que lo tuyo es la creatividad, es el diseño, es como la otra. Bueno, porque en forma general el cerebro se organiza más la parte lógica y la parte creativa. Entonces lo tuyo va más por el tema creativo. Que te habrás metido un poco a los números ya porque a forzosas en el crecimiento has ido... Sí, pero muy poco, muy poco. Muy poco. Claro. Ahora, bueno, qué interesante lo que nos comentas. Ahora, ocho personas, ¿cómo se logran organizar? ¿Cuál es la metodología de trabajo cuando llega un nuevo proyecto? Bueno, de hecho, es algo que estamos modificando de manera constante. O sea, esto es otra cosa que sí que he aprendido porque yo en los primeros años siempre estaba muy... Miro para abajo porque tengo aquí al gato que me va haciendo caricias y lo voy tocando. Entonces el tema es que al principio yo estaba muy obsesionado con encontrar un sistema que funcionara para siempre. Y al final me he dado cuenta, he aceptado de alguna manera que un proyecto así es una cosa orgánica, que hay que ir cambiando y probando constantemente y encontrando el tono. Ahora nosotros, por ejemplo, una novedad que hemos integrado hace muy poco, hace un mes, es que hemos contratado a una persona, bueno, no he contratado, ha pasado a formar parte del equipo, una persona que hará la función de dirección de la empresa, de CEO. O sea, lo que yo había hecho siempre lo hará alguien que solo hará eso. Y yo me centraré en las cosas que quiero hacer, ¿no? Oye, ¿cómo fue ese paso? Qué interesante lo que comentas, perdona que te corte, pero ¿cómo fue ese paso de decir, claro, tú como dueño de la idea, cómo arrancar, claro, con el partner al inicio, pero que de dos pasaron a ocho y que tú siempre estabas ahí como haciendo la gestión, queriendo como controlar, que es parte del ser humano estar ahí controlando las cosas y que te digas, pues posiblemente no soy la mejor persona capacitada para el desarrollo de la empresa. Claro. Delegar a otra persona que posiblemente es nueva dentro de la organización. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo soltaste un poco las riendas de alguien? Bueno, yo esto es una decisión que va tomando forma con los años. No es un día que me despierto y digo, ah, ya lo tengo claro, tengo que delegar esto. Sino que el estudio empieza de una manera, es lo que te digo, el estudio nunca nace como una empresa. Nace como algo orgánico, un proyecto al que se va sumando gente y va tomando forma con el tiempo de una manera muy orgánica. Pero yo nunca he sido un empresario que ha tenido objetivos de facturación o que ha tenido un organigrama claro de la empresa. No, hemos ido añadiendo gente. De alguna manera yo siempre he sido el alma del estudio, el que ha atraído clientes, el que ha llevado un poco el tono general. Y entonces a mí se me juntaron dos cosas. Una, que el propio volumen de la empresa me empezaba a superar a mis capacidades de gestión porque yo soy bueno, puedo ser bueno a nivel creativo o a nivel de diseño o a nivel de encontrar el tono de un diseño o a nivel de definir un proyecto. Incluso de liderar un equipo para hacer un proyecto o lo que sea. Pero cuando hay que gestionar un proyecto a medio o largo plazo, un proyecto como el estudio, con muchos proyectos dentro, con un equipo que tiene que ir organizado a la vez, hacer partidas de presupuesto. ¿Cuánto nos gastamos en promoción? ¿Cuánto nos gastamos en tal? Vamos a invertir en formación. Todo esto yo soy muy malo organizando a medio o a largo plazo y soy muy consciente. Los números, la previsión, la visión más global, yo soy malo en eso. Si me meto en un proyecto, eso lo sé hacer. Pero no sé tener una visión panorámica de muchas cosas. Como macro, ¿no? Ya de esto estamos creciendo. Claro. Y entonces, como siempre, nos hemos ocupado siempre de los clientes y nunca de nosotros mismos, que debíamos ser nuestro primer cliente. Y eso nunca lo hemos hecho bien. Entonces, esta era una necesidad que poco a poco se ha ido dibujando con el tiempo y yo ya hace mucho que esto lo tengo. Claro, igual hace dos años, que hubo dos cambios importantes en el estudio. Uno, cuando decidimos que era muy importante que entrara la figura del project manager, es decir, alguien que no diseñe ni programe, que solo gestione el proyecto y atienda al cliente. Era una cosa que no teníamos y ya con Cristina lo resolvimos y es brutal. Y luego, esta necesidad, y que en mi caso ya te digo, fue por un lado, bueno, fueron tres cosas. Ver que el estudio lo necesitaba, porque hay muchas cosas que no estaban bien en este sentido y que necesitaban atención y que nosotros ni podíamos ni sabíamos atenderlo bien, esas cosas más internas. Por otro lado, claro, por otro lado, ver mi límite para hacer eso y yo, ningunas ganas de hacerlo. O sea, por un lado, no tener talento para hacerlo y por otro lado, tampoco tener ganas de hacer eso. Yo quería centrarme en otras cosas que también es importante, porque si no, montar una empresa para pasarme el día haciendo cosas que no quiero, ¿qué sentido tiene? Por supuesto, claro que sí. Es algo de que hablamos siempre cuando emprendemos, que te enfoques en lo que te gusta, en lo que te apasiona, porque ahí vas a dedicar muchísimo tiempo y hasta no vas a sentir el tiempo que estás en lo que te gusta. Pero claro, es interesante lo que tú comentas, que has tenido que ir mutando, incorporando. Y bueno, has mencionado que has incorporado a alguien de gestión de proyectos, ¿no es cierto? Luego, el tema del SEO, ¿cómo entra esta persona y cómo consigues a una persona que se adapte a una idea, a un proyecto que ya tiene...? Claro, en nuestro caso es muy complicado, llevamos mucho tiempo buscando y ahora dio la casualidad de que una amiga mía que encajaba mucho en el perfil dejó su trabajo, tenía ganas de hacer algo propio y ya conocía el proyecto, me conocía a mí y se dio la casualidad de que se juntaron esos astros. Pero realmente es un perfil muy complejo de encontrar porque al final es el alma de la empresa, tiene que ser alguien de mucha confianza, también queríamos hacerlo de una manera muy orgánica, es decir, no tenemos un presupuesto determinado para coger a esta persona y hacemos entrevistas como haría una empresa grande porque no somos una empresa grande, somos una empresa muy particular y necesitamos a alguien que encajara con esta filosofía, o sea, que ha sido casi, casi un tema de paciencia y de encontrar el momento adecuado y la persona adecuada. Al final es tener la antena puesta y ver amigos, conocidos, dar voces y ver qué pasa y al final acabar encontrando el perfil. Sí, sí, ha sido un poco una coincidencia. Claro que sí, bueno, esto dentro del área de la organización interna, ¿no? Ahora, ¿cómo ha ido evolucionando? Me imagino que cuando ustedes arrancaron tenían proyectos pequeños, clientes, o sea, aceptaba como cuando uno recién arranca, pues clientes de todo, ¿no? Ahora yo les he escuchado y justamente, he escuchado aquí sobre todo el tema de que ya van seleccionando, van definiendo, van puliendo al tipo de cliente. ¿Cómo logras definir? Entiendo que es parte del crecimiento natural, pero ¿cuál es ese nicho de mercado al cual ustedes atienden hoy por hoy? Bueno, esto es una cosa también que estamos definiendo, es decir, permanentemente, en permanente cambio. Sí que cada vez, todavía estamos definiendo nuestro nicho, porque estamos estudiándolo muy bien en qué lugar del mercado colocarnos, pero sí que tenemos muy claro todo lo que no podemos hacer y no queremos hacer. Por ejemplo, ahora hemos decidido, o sea, más como decía Andrés Calamaro, no sé qué quiero, pero sé lo que no quiero, ¿no? Un poco. Entonces nosotros hemos empezado a definir por allí todo eso, es decir, toda la parte más de decir, pues webs, por ejemplo, proyectos grandes que tengan una parte de backend muy grande, muy compleja, decimos que no, porque no podemos asumirlo, no podemos dar continuidad y no lo disfrutamos. Proyectos más creativos, decimos que sí, pero proyectos creativos muy pequeñitos, decimos que no, porque no tienen presupuesto, entonces queremos hacer cosas, que entonces estamos encontrando un tono, que esto también forma parte de la labor ahora de María, María Carbó, que es esta nueva persona, esta nueva CEO, de ir definiendo muy bien el tono y hacer una estrategia de marca propia, que hasta ahora ha sido todo muy orgánico, como te digo, muy poco pensado, nos han ido viniendo clientes, los hemos ido cogiendo y hemos ido creciendo y ahora es como, vale, con toda esta experiencia, todo esto que nos ha venido, todo esto tal, vamos a darle forma y a definir exactamente este nicho, este tipo de proyecto que queremos. No sé definirte el tipo de proyecto que sí, lo que sí que te sé decir es que el que cuando es no, lo vemos al segundo y cada vez estamos buscando más ese proyecto más creativo que nos aporte una satisfacción a todo el equipo, que sabes, es un tipo de proyecto que le podamos meter dedicación, creatividad, que tenga un mínimo de presupuesto para poder dedicarle las horas para que salga bien y al final, pero bueno, esto es muy genérico, pero ya te digo, estamos todavía en proceso de definición de eso. Qué genial, pero son procesos, son parámetros que ustedes han planteado que esto les irá ya llevando conforme vayan pues teniendo contacto con los clientes. Ahora, ¿cómo ha ido evolucionando el tema de la promoción? Tú has dicho que ha sido muy orgánico, de hecho, ¿cómo te ha ayudado también el podcast del que haces con Joan? No sé si tienes otra fuente, ¿cómo ha sido la captación de los clientes, la evolución de los clientes y a dónde ahora sería la proyección de cómo conseguir nuevos clientes? Pues ha sido todo de una manera, este ha sido también nuestro gran hándicap y nuestra gran preocupación porque las acciones promocionales nunca han sido directas en nuestro caso, es decir, una de las mayores es el podcast de Así lo hacemos, de la cual nos han venido muchos clientes y luego ha habido una acción mía permanente desde que he montado el estudio de buscarme un poco la vida pero de una manera muy inconsciente, igual hacer un día un mail, igual otro día tener un amigo que sé que hace mucho que no hablo con él pero sé que ha montado una empresa muy grande, uno de los clientes más grandes fue de un día que yo le dije a un amigo que hacía dos años que no veía de ir a hacer una comida y de ahí salió un cliente muy grande que nos ha durado dos o tres años, sí, y ahora lo que estamos haciendo y también es una de las labores de esta persona nueva es de alguna manera de una manera más activa buscar clientes porque hasta ahora realmente ha sido todo fruto que es lo peor que puedes hacer como empresa o como estudio pero ha sido fruto de unas recomendaciones de otro cliente muy grande nos llegó por LinkedIn y nos fió un proyecto gigante y cuando en LinkedIn no teníamos nada en nuestra página de LinkedIn por ejemplo nos han pasado cosas muy surrealistas y de alguna manera siempre hemos tenido yo siempre he estado comunicando CopyMouse siempre yo en mi vida tanto en el podcast como en mi entorno pero esto es lo único o sea no ha habido nunca una acción consciente de ir a un sitio no hacemos Facebook Ads no hacemos es tener un porfolio lo mejor es trabajar bien hacer un porfolio chulo y lo que enseñes en el porfolio es lo que tú atraerás como cliente o sea que si haces un proyecto las recomendaciones los clientes que han trabajado con ustedes y que han tenido una buena experiencia han recomendado sus servicios eso es sí sí eso siempre hemos preguntado por hacer una web y nos han recomendado que vosotros tal casi siempre llegan así llegan o porque casi siempre es podcast algunos random que no sé en Google o LinkedIn o en redes o tal pero mucha gente que nos conoce o por el podcast o por que han recomendado a alguien que ha trabajado con nosotros antes y tal al final esto es una frase que es muy chula creo que es de Tony Sagarra un publicista que dice que al final la publicidad es el precio que tienes que pagar por tener un mal producto ¿no? entonces si tu producto es bueno y tu servicio es bueno es difícil que no vengan las cosas si tú lo haces bien y si tú atiendes bien al cliente y tenemos mucho que mejorar en esto pero ahí estamos y claro una de las cosas que tú dices y bien dices es que si el servicio está bien planteado y sobre todo estás pensando en darle un buen servicio y que ese cliente quede satisfecho pues bueno las cosas vendrán por añadidura mi querido Alec pero es un proceso perdón es un proceso lento y también os digo que de repente tenemos cuatro meses de trabajo muy llenos y hay un mes que se están acabando todos los proyectos y que no entra nada y que tenemos mucho miedo y como no tenemos un método ahí tenemos mucho vértigo y de repente vuelven a entrar cosas siempre toco madera porque siempre ha pasado pero este método no lo recomiendo a nadie y lo estamos intentando cambiar para tener un poco más de estabilidad y de seguridad en eso porque ahora dependemos mucho del destino y esto pues puede puede fallarnos pero bueno quería añadir esto por si alguien dice sí claro esto es muy fácil decirlo bueno también hay momentos que sufrimos y decimos hostia se nos acaba este mes los proyectos y no hay más y de repente entra uno luego otro luego otro luego otro y siempre por suerte siempre hemos tenido algunos meses hemos sido a tope otros menos otras temporadas más pero siempre hemos tenido por suerte tráfico de proyectos entrando bueno qué tema interesante que has mencionado el tema de los altos y bajos en el flujo de caja por el tema de los proyectos estas ocho personas que forman parte de su equipo son socios o son colaboradores que están en una plantilla en relación de nosotros ahora nosotros como te he dicho nosotros funcionamos como una cooperativa es decir que somos socios del proyecto es un proyecto en el cual no es un jefe y trabajadores porque como te digo como no tengo mentalidad de empresario nunca lo he montado así sino que es gente comprometida con el proyecto entonces si ganamos mucho ganamos mucho todos si ganamos poco ganamos poco todos es un poco la filosofía que tenemos es el modelo de cooperativa claro qué bien y esto funciona porque si no imagínate tener una persona de jefe y tratando de pagar al resto pues no no habrá plata que alcance en las vacas flacas en épocas de vacas flacas ahora que te iba a decir que se me fue lo que te iba a decir bueno mi querido les estamos casi llegando al final solo agradecerte por esta espontaneidad por las ganas de compartir tus vivencias que muy seguramente van a ser una escuela para aquellas personas que están pensando en comenzar y por donde arrancar algunos tips muy prácticos y pues bueno quien quiera conocerte quien quiera conocer la agencia incluso la otra faceta que tú tienes como este en la parte de de teatro coméntanos por favor pues bueno esto básicamente yo he hecho un espectáculo precisamente sobre esta aventura de emprender una comedia que se llama autónomos el musical que si pasáis por Barcelona lo podréis ver y uno de los proyectos que he lanzado en paralelo también al estudio va relacionado con la comedia y también con emprender es una escuela de comedia que se llama la llama la llama school la llama school.com que estamos haciendo cursos es una suscripción mensual estamos haciendo cursos para aprender a hacer comedia con los mejores profesionales de comedia a nivel de España estamos buscando también por Sudamérica muchos muchos profesionales y estamos preparando muchos cursos y va a ser una cosa muy muy chula y es un proyecto muy bonito o sea que ya le podéis echar un vistazo y a ver que os parece ¿está al aire? ¿cómo se llama? ¿qué? se llama la llama school la llama school la llama punto com punto com ahí está sí sí y ahí nos veréis y bueno y tu agencia ¿cómo se llama? las personas que quieran ver y entender un poco más el tema de su agencia pues copy mouse copy mouse con y c o p y m o u s e punto com ahí podéis ver lo que hacemos y contactarnos y lo que sea y nos encontráis ¿y por qué el nombre copy mouse? pues no lo sé porque esto fue una cosa hace hace muchos años cuando estábamos yo y Kim solos y decía vamos a pensar un nombre pues vea y yo que se me dio por ahí y no sé por qué ahora no pondría este nombre pero es el típico nombre que ya está ya tiene marca la gente nos conoce por él entonces ya no lo podemos cambiar pero son de estos nombres que nacen no te lo sé no te lo sé ni argumentar o sea no es que me sonaba breve tal ahora pondría otro nombre pero ya te digo llegó por ahí y con ese nombre nos quedamos genial genial bueno y de eso se trata estas iniciativas que a veces pasan que no sabes ni por qué pero bueno sí sí hay mucha parte de todo del emprender y de hacer proyectos y de todo que no que a veces son intuitivas y que no se pueden argumentar y quien diga que todo lo tiene pensado no muchas veces es una casualidad que te hace descubrir algo y que te hace aprender y eso es lo bonito también que no hay no podemos aprender de los errores de los demás pero al final nuestro camino también se aprende hay mucha parte de magia de lo abstracto y eso es lo chulo también que tiene y de descubrir cada cual descubramos por dónde vamos a ir y que estos tips solo sean como un marco de referencia pero que cada cual haga camino al andar como es también una frase mi querido Alex nuevamente agradecerte por todo tu tiempo por toda esa energía por todos esos esos insights que nos han dado estos aprendizajes que muy seguramente a mucha gente les servirá y van a quedar en las notas del programa también los enlaces que nos has dejado por favor mándame también por correo para ver que no quede nada mal puesto pero en todo caso ahí van a quedar y pues también gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVoox en iTunes en el formato de video en YouTube para quienes nos quieran ver y pues recordar que nuevamente el día lunes empezamos con un nuevo segmento en el podcast sobre estrategia en tiempo real este workshop gratuito donde vamos a poder revisar cómo diseñar una estrategia de negocios y marketing digital nuevamente mi querido Alex un fuerte abrazo bendiciones allá en España al otro lado y pues seguimos en contacto gracias también a la audiencia un placer gracias gracias